Hablemos del amor Una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida Paremos un momento, las horas y los días y hablemos del amor Una vez más, hablemos de mi amor Y de tu amor, de la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor, una vez más ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad Hablemos de mi amor y de tu amor De la primera vez que nos miramos Acércame tus manos y unidos en la sombra Hablemos del amor, una vez más ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad Toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad Que nos importa? ¿Qué nos importa? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!